Aquí nos encontramos en el vertedero de Santa Ruiz, en el estado Vargas. Podemos apreciar que todavía continúa incendiado la basura. Aquí nos cuenta a los vecinos que tiene 19 meses encendido. Aquí podemos observar, tratan de tapar el incendio con tierra. Tenemos las máquinas trabajando. Los vecinos todavía se quejan, ya que este humo llega hasta la zona de Katy, en Caracas. Podemos observar parte de lo que se observa aquí en el vertedero de Santa Ruiz, en el estado Vargas. Reporto para ustedes, para las cámaras del dinero, la verdad de Vargas, Alex y Chique. La verdad de Vargas. Aplausos. O Verdades. Cada pronto dentro de Amolio X. Y dialog правильно.